Una verdadera fiesta se vivió el jueves 31 de enero en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal durante la presentación de la Agenda de Festividades del 27 de Febrero y Carnaval. Varios eventos hasta el momento no se han cumplido y ello ha provocado que varias personas nos envíen mensajes expresando su molestia. El jueves 10 de enero en sesión ordinaria el Consejo aprobó el presupuesto y agenda denominada Circuito de Eventos. Sin embargo, todos los concejales no fueron considerados para presidir comisiones, tan solo el concejal Javier Panamá para coordinar con técnicos del GAT Municipal. Entre los eventos publicitados constan inauguraciones de obras, podríamos mencionar alcantarillado en Pambadel, cubierta de cancha en San Gerardo, iluminación de la cancha sintética. El incumplimiento empezó con la fallida actividad del 4x4 en Lentag y Ecoavole y Cantonal el 9 de Febrero. También existe desinformación en torno a actividades que no son organizadas por el GAT. Por mencionar, la cabalgata cívica se publicó que arrancaría a las 9 de la mañana desde el Parque Calderón de Cuenca, cuando lo correcto era a las 8 en el Megaparque Talquibusho. De la misma forma, la carrera Alma Animal, que se cumplirá este sábado 23 a las 9 de la mañana, erróneamente consta a las 12 horas y es organizado por la Cholita Gironense. La exhibición canina que se promocionó para el 15 de febrero no se desarrolló. Tampoco se perturó la Escuela de Formación Deportiva ni el concurso de bandas de pueblo el sábado 16 de febrero. La inauguración de la readecuación del mercado municipal quedó de la misma forma incumplida. Ante esta situación, el GAT ha emitido un comunicado que debido a razones de fuerza mayor, algunos eventos que están dentro de la agenda del circuito de eventos 27 de febrero y carnaval 2019 han sido reprogramados. Citan el concurso de bandas de pueblo, cuya fecha se pospone para el viernes 22 de febrero a las 17 horas en el Parque 25 de junio. La apertura de la Escuela de Formación Deportiva reprogramada para el sábado 9 de marzo a las 9 horas en el Parque 25 de junio. La inauguración de la obra de readecuación del mercado sin fecha aún definida. Y sobre los otros eventos incumplidos, nada se menciona. Los programas en adelante traen novedades, tales como concurso de danzas, festival de la canción, desfile cívico-militar, sesión solemne del 27 de febrero, además la noche gironense el mismo día, con el show artístico de Jimmy Álvarez, grupo Embálate y orquesta El Combo de Darwin. Y el carnaval de la alegría con la feria gastronómica, desfile de comparsas y elección de la reina de carnaval el domingo 3 de marzo. En la tarde presentación artística de Dulce Veneno a las 15 horas y en la noche el gran baile popular con la sonora dinamita. El sábado 2, domingo 3 y lunes 4 se invita al carnaval en las moliendas de Lenta con presentaciones artísticas, música y derivados de la caña. El lunes 4 de marzo el carnaval se prende en el chorro con la presentación artística de Alzate, Betilú de Yo me llamo y más sorpresas. El lunes 4 de marzo el carnaval se prende en el chorro con el marzo el carnaval en las marzo y el carnaval en las marzo del marzo del marzo del marzo del marzo.